No sé, pasé por tu casa y te lloví No sé, como no me oíste, ¿quién? Tu mamá no viene en mi mamá, ¿verdad? Yo te adoro que aquí, hermano, que aquí estaré Si tu mamá no quiere, me tuve, yo te quiero daré Te adoro, te aseguro que aquí estaré Con tu ser, con tu casa y te lloví Con tu ser